¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Sigue el vídeo de 3DNN! ¡Aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Sol! Vamos a seguir enfrentándonos con la fundación aire, entre comillas, porque a mí esto de que... De malos, buenos, malos... No sé, me... Todavía no está claro si son buenos, si son malos... Y... No sé, y por momentos, también es por momentos, ahora parece que son malos... Y... Y cuando visitamos parece que son buenos, no sé, todo muy, muy, muy raro... Eh, deberíamos haber curado un poco a Socro, más que nada para ayudarme ahora... Pero, bueno... Voy a ir con Fuerza Aquina... A ver cuánto le hace a este Herdiel, a Vivar, cuidado... Se subía la defensa también, era ataque y defensa... Ataque y def... Ah, vale, ataque y ataque especial, vale, pues mejor... Mejor, vamos a encontrar Guita Fuerza Aquina, genial, golpe crítico, muy bien... Y a ver que... ¿Cuál es el siguiente Pokémon? Capia Nenil, 41... Luminium, vale... Luminium... Voy a tener que sacar a Capi... Me hubiese gustado sacar a otro, porque Capi es el que más le ha gustado... Pero, bueno... No... No tengo otro... Que haga counter fácilmente... Vamos a afilada y yo creo que fuera, eh... El Luminium este no creo que... Que ponga mucha resistencia... Ahí ya está, perfecto... Ya está, ¿no? Ganamos combate... Alguien sube de nivel... Lexi sube al 40... Siente el subir al 40... Hay bastante nivel ya, eh... El nivel 40 ya... No es cualquier cosa, vamos... Siguiente combate, vamos... Este yo creo que era casi obligatorio, ¿no? Aunque no sé si por el lado de la izquierda habrá algo... Vale, dos Pokémon también, un Shieldón... O sea, los Pokémon aquí ya son... Ya son... No son los del Team Skull ya, eh... Que cuerpo pesado, el Shieldón tiene que pesar bastante... Bueno, vamos a hacer un Fuerza Aguina... Garra Dragón... A ver, a ver, a ver... Vale, el Socro lo aguantarían... Se sube la defensa, así que... Podemos resistir otro golpe sin problema... A ver cuánto le quitas Fuerza Aguina... Vale, con otro Fuerza Aguina debería bastar... Nosotros deberíamos aguantar... Ah, vale, Focos Energía, vale, pues mejor... Mejor, así... A ver... Derrota este Shieldón, ahí está, perfecto... Los Pokémon de tipo Dragón estamos un poquito... Sí, ¿no? Ya hasta que no evolucione Mitsu... Estamos un poquito ahí... Jodidos... Pero bueno... También con los Pokémon de tipo Avalador... La verdad que el equipo no está tan compensado... Como me gustaría que estuviese... Por ejemplo, con Trampic... Ahora que le he hecho a Trampic... Fix no puedo... Mitsu tampoco... Capit tampoco... Lexi y el propio Flake... Socro a lo mejor... Pero bueno... Socro ya está... Ahí, ahí... Vamos a echar a... A Lexi... Vamos a hacerle tóxico... Y estaba pensando en si hacer Maquinación ahora o no... Yo creo que no hace falta... Fíjate tú... Podríamos hacerle... Ataque Furia... Vale... No creo que sea... Ahí está... No creo que... Que sea muy preocupante... Bueno... Depende también del número de ataques que haga... Si me hace 5... Como parece que me va a hacer... Es que siempre tengo una mala suerte... En este tipo de ataques 5, tío... O sea... Siempre me pasa que ellos me hacen un montón de golpes... Y yo solo... Normalmente solo hago... 2 o 3... Cuando tengo este tipo de ataques... Porque no me gusta nada... Por eso mismo... Eh... Voy a hacer Kaka Tóxica directamente... O sea... Podría hacer Maquinación... Y luego... Tal... Tengo el Tóxico ahí... Que me ayudará un poquito... Como Alexis tiene bastante ataque... Es que... ¿Para qué dice Tóxico? Es que... ¿Para qué dice Tóxico? Si podría haberlo derrotado... Es que subestimo... Yo subestimo a Alexis... Algunos... Hay algunos Pokémon que lo subestimo... Lo malo es que no lo vamos a poder subir hasta... Justo... O sea... Evolucionar... Hasta... Justo antes... De ganar la liga... De... De enfrentarnos a la liga Pokémon tío... Vale... Me voy a curar... A Zocro principalmente... A ver... Eh... Aquí... O sea... A Zocro ya está... Y... Aprovecho y guardo... No llevamos mucho de grabación... Pero... Por si acaso... Porque... Vale... Está ahí... Este... A ver... Por la izquierda no hay nada... Solo hay caja... ¡No! Que... Que hay una Pokéball al fondo... Vale... No podemos subir... ¿Qué pasa? Parece que no hay autorización... Para acceder al sótano... No lo veía venir... Pero aún así... En fin... Subamos... Tío... Que yo quiero bajar... Buscando al director... De la sucursal de Alora... De... La Fundación ADD... Solo encontrarás... Uno en todo el mundo... Y lo tienes ante ti... Yo... Fabio... El único e inimitable... De nuevo te hallas... En mi presencia... Sin que nadie te haya dado vela... En este entierro... No hace falta que te diga... Por qué estamos aquí... ¿Verdad? A ti precisamente... Pozo de sabiduría... Jejeje... No se te puede tindar... De ingenuo... ¿Eh? A Gladio... Pero yo... Pero no pienso saltar prendas... Y a buen seguro... Que un sablotodo... Como tú... Conoces por qué... Capiro... A la hora de disputar... Un combate... Pokémon... Ser un niño... O un adulto... Es irrelevante... Oh... No me diga... Soy... Por así decirlo... El último a evaluarte... Del paraíso a Eder... ¿Acaso un chiquillo... Como tú... Va a gozar... Desafiarme a mí... El ilustre... Un inminente director... Si tanto lo anhelas... Que así sea... A mi... Yo no quería... Espero que nadie me avise... O algo... O me dice... O me pregunta... Yo no quería... Es que... Bueno... Tiene un Pokémon nada más... Bueno... ¿Quién es? Himno... Un himno... ¿En serio? Es que nadie me pregunta... Si sale... A ver... Vamos a usar... Con lo pesado... No... Dios... De verdad... Vale... ¿Qué hacemos ahora? Lo curo de... Cambio de Pokémon... O lo curo... Voy a curarlo... Una vez... Y ya está... O sea... Si me vuelve... Si me vuelve a dormir... Paso... Cambio de Pokémon... No... No... Pfff... A ver cuánto me quita este exeguido... Vale... Aguanta bien... Que se suba la defensa... No... No sirve de mucho... Dios mio... Pero por qué... Sale predefinido de aquí la bolsa... Vamos a intentarlo otra vez con golpe pesado... Vamos a intentar... Dormirme... Ah pues no... Sí quedo otra vez... Nooo, golpe crítico Y me baja encima La defensa especial Estoy a un tiro de psíquico Estoy a un tiro de psíquico A ver cuánto le quita cuerpo usado Tiene que quitarle bastante yo creo No tanto como me gustaría A ver si es fuerza de quina Pero nada, estoy a otro Nada, ya ahí Y me matas Vamos con Capi Y liquidamos esto fácilmente Capi yo creo que es más rápido Hacemos puntada sombría Y fuera, ya está Está bien hombre Ya está bien Adiós Himno Ah, ya está, perfecto Pero me resulta raro Que este solo tenga un Pokémon Fixu al 39 Genial Ahí Qué cara Pero qué demonio Esto es un ultraje Cómo ha podido humillarme Un simple niño Era la caña que ha vido Con lo fuerte que es Fabio Bien Eminencia Ya sabes lo que toca Desde luego Ingenuidad Ingenuidad Ninguna Si hasta te permite El lujo de recurrir al sarcasmo En fin Si Cosmo se encuentra aquí Yo buscaría en el sótano ¿El sótano? Claro Ahora que caigo No dijo si era algo al respecto Que los temblores debían de venir del sótano O algo así Y no ¿Qué se puede hacer ahí dentro? Bueno Por lo que yo sé Se están llevando a cabo experimentos rompedores Que abrirán nuevos caminos en este mundo Si no te importa Fabio Sería conveniente darnos prisa Claro Claro Es la menor cortesía Que podría dispensar Un ilustre director Como yo No entiendo nada O sea Es muy raro Que de repente Quiera colaborar Capiro Tilo Bajamos En cuanto Digáis ¿Estáis listos? No Obviamente ¿Por qué me ha dejado Se avecina algo Interesante Gracias Y por aquí No hay ningún objeto Ni nada Tío No pude coger No pude toque Venga Ahora sí No hay nada más aquí La risa de este No me gusta un pelo La risa de este No me gusta un pelo Todo esto sigue igual que siempre Aún después de dos años ¡Hala! Parece una base secreta Como mola No te entusiasme demasiado Dilo Aunque bueno Mejor eso Que tenerte temblando De miedo al lado ¿Y qué hacemos ahora? Más adelante Hay dos laboratorios Yo me dirigiré Dirigiré al laboratorio secreto Ah Vosotros dirigíos Al fondo Al laboratorio secreto ¿Y por qué nos toca Ir a...? Oye ¿Y tú cómo sabes tantas cosas? Centrémonos Es muy raro Que Fabio haya decidido Darnos vía libre Algo estará tramando Oh No me ignores ¿No será tú El que tiene miedo? Camilo Toma esto Seguro que te viene bien Gracias No hace gracia Laboratorio secreto A Laboratorio secreto B O sea No podía haberse inventado Un nombre o algo Mejor Un intruso Defenderé los laboratorios Secretos Por mi propia vida Vale Un mook Vale Yo creo que con fuerza Aquina Debería bastar Bug es más rápido ¿En serio? Bueno sí Socro es que tiene Bastante poca velocidad Desarme Cuidado que no me A ver Defensa de Socro Aumentado Fuerza Fuerza Quina Socro Bien Y derrótalo Ahí ya está Perfecto Más fácil Imposible Vale Pelearemos Contra los otros dos Me imagino ¿No? Cada uno tendrá Un Pokémon Oye Solo los investigadores Pueden entrar En los laboratorios Secretos Ha llegado Mi turno Verás De que somos capaces Los investigadores De la fundación Aether Otro Pokémon Y esta vez Es un Magneton Vale Con fuerza Aquina También debería Bastar Fácilmente Siempre que no Haga Levitón O algo así Lo único Que le puede salvar Yo creo que Es un Levitón Fuego Resplandor Me va a hacer daño Pero Ahí aguantamos Y ahora Fuerza Aquina Suficiente Ahí Me olvidaba De la robustez Aguantará Disparo Espejo Aguanta un golpe Crítico Con 4 PS Guachaval Al borde Piso 2 Y ahora Si fuera Este Magneton Chaval Qué suerte Vale Ahora es un problema Porque Socro No va a poder Hacer nada Contra el próximo Combate Y obviamente Con la velocidad De Socro No vamos a poder Atacar antes Ni de broma Así que Corrión 2 Así que Lo que podemos Cambiar Yo creo que Lo mejor Va a ser Cambiar No ¿En serio? Mira que lo dije En el último Capítulo Tener contra Socro Sería bastante Frustrante Si no tienes Un Pokémon De tipo Con ataques Especiales Y toma Ahora un Porigón Con esa habilidad Levitón Vale No me preocupa Muy Por eso Me voy a sacar A Lexi No me Como es tipo Normal Porigón No da igual A quien sacar Más o menos No voy a Subestimar A Lexi Ahora Voy a hacer Carga tóxica Directamente No lo mataré En un golpe Debería haber Hecho Maquinación Cuidado Con ese Doble Rayo ¿Joya de luz? Vale Nada Nada Es que estaba pensando En el último Capítulo ¿Por qué El joya de luz No hizo Tanto daño? Ya con otra Carga tóxica Terminamos el combate Pero a ver Que nos va a hacer Tenía que haber Hecho maquinación Tenía que haberla Hecho Incluso Tóxico Tóxico También Pero bueno Vamos con maquinación Simplemente Doble rayo Nada No tiene nada Que no Que nos da mucho ganas Me voy a aumentar Otra vez maquinación Y me lo cargo Un carga tóxica Ya está Y así aseguro Porque si le voy a quitar Ahí ya está A ver Se va a hacer otra vez Recuperación Y va a hacer daño Lo voy a dejar A unos pocos PS Y ya está Y ya está Con carga tóxica No sé si Ahora mismo Me lo cargo Un golpe Pero puede que sí Bueno Vale Que destrozo Que destrozo Y que pena Sokro Sabiendo Consigue Experiencia Y capi Su Capi Al 42 Otra vez Flair Al 40 Llega Al 40 Flair Recurrente Flair De verdad Que ataques Más raros Tienes Flair De verdad No Obviamente No le voy a Primer Que hago yo Con Recurrente O sea En el consumidor Ahí está Si hubiese sido Un poquito más interesante La verdad Que Que ataque Más raro De verdad Como es la llave Que abre La ultra umbral Los combates Pokémon No son Mil puntos Por EP No me queda Otra Que retirarme Gladio ¿Ya has olvidado Lo que dijo Gladio? En marcha A por el laboratorio Pi Tengo que curar A Sokro Y ya que estoy Pues bueno Vale Este es su laboratorio ¿Qué hace en la puerta? Aquí no está Por lo que no Por lo que no es necesario Que entre Cero y yo Son muy parecidos Siempre han sido Otros Los que han manejado Los hilos De nuestras vidas Para mi madre Siempre he sido Como una marioneta Ella ¿Quién es la madre? La de la fundación Aether Fue en esta misma sala La madre es la tía De De la fundación Aether Mire por ahí A ver Ahí La madre es la tía Esta que no La presidenta O algo así De la fundación Aether Vosotros dos Aparte de vuestras Sucias manos De nuestras investigaciones Todo lo que hay aquí Es muy valioso No os importa un bledo Que seáis unos críos Os vamos a dar Vuestro merecido Combate doble Si Yo contra los dos O Pues es la primera Creo que es la primera vez Que combate con Tilo Guau Ha hecho Lola Vale Fuerza Aquina Digo yo Que atacará A uno Solo Así que Voy a por Vanillis Yo creo A ver Vale Rabchu Rayo ¿A quién? A Machok Ah pues no A Vanillis Vanillis Moffa Y Machok Ataca ahora Espabila Vale Y ahora Socro Socro Yo creo que Acaba con este Vanillis Sin problema Ahí está Perfecto Y ahora Por Machok Por Machok Va a ser Forzaquina Otra vez Y fuera No tengo Mucho Donde elegir Sogra a nivel 40 Llega al 40 También Ya quedan Pocos Ya Quedan Dos Creo Para llegar A nivel 40 Entre ellos Misu Y el otro No se viene Lexi Sube al 41 Mira que va lento En los combates Dobles Vale Y fuerza Aquí Otra vez Psíquico Buah Se me irían De a este Mallor Pero bueno Ahí está Se lo Merendó Se lo Merendó La verdad Que está Interesante El Rachu De Alola No digo Que no El Rachu Nunca me ha gustado Pero Rachu De Alola Ya Pasa a ser Algo más interesante Ya sé que Dejo una frase Manida Pero Donde quiera Que hay luz También hay sombra Hay un mundo Que no se convertirá En realidad Por mucha palabrería Que suelte Uno por la boca Comprende Vale Parece que esto Estamos siempre Tan centrados En la investigación Sobre Pokémon Que no tenemos tiempo Para entrenar A los nuestros Pero que sepáis Que vuestros Pokémon Nuestros compañeros Del Laboratorio Secreto A Son unos genios De los combates Y os van a dar Una buena lección Y con razón Los sujetos De sus investigaciones Dan mucha guerra Entonces Si Donde está Lilia y Cosmos Nuestro código De honor Está un poco Antiguado Así que Aunque nos hayáis Ganado Os vais a quedar Con la gana De saberlo Pero bueno Como podéis ver Aquí no están Eso Eso que os lleváis Eso que os lleváis Al menos Pero aquí tiene que haber algo Capiro Vamos a investigar un poco A lo mejor Encontramos alguna pista Obviamente Hay algo Vale Y está en ese libro De ahí Ah no En el En el ordenador Cosmos Se cree que Cosmos Es en realidad Un ejemplar Del ultraente Y que como tal Procede de otra dimensión Llamada ultraespacio También se ha observado Que sometido A elevados niveles De estrés Es capaz De abrir Un ultraumbral Asumimos Que para huir Y garantizar Su supervivencia En este momento Estamos desarrollando Un dispositivo Que nos permita Prolongar La apertura Del ultraumbral Eso significa que Cosmos es un ultraente No me lo creo Que pasada Vamos a contarle A Gladio Lo que hemos descubierto Habéis averiguado algo O no Hemos descubierto Algo alucinante Sobre Cosmos Sabes que es posible Que en realidad Sea un ultraente Y que cuando lo someta A muchos tres Abre el ultraumbral Como vía de escape Cuando lo someta A muchos tres Por eso se lo llevó Entonces Pero ni idea De donde pueden estar Ahora Estoy convencidísimo De que Fabio Era consciente De todo esto Nos ha traído Hasta aquí Por algún motivo Creo que nos ha tomado El pelo Gladio No es muy hablador Seguramente se piensa Que eso Le hace parecer Más guay Bueno Vamos con él Es mejor que no Nos separemos demasiado Obviamente nos trajo Aquí para ganar Tiempo Y distraernos Vamos a ver Que hay aquí Ah mira Esto es peor Todo Paso a leerme Esto Que siempre son Punterías Y nunca son Cosas realmente Interesantes Vamos a seguir Que cada poquito Ya de capítulo A ver Obviamente Tendremos que subir Atracadero Gracias Menos mal Me dejan Me dejan ir A donde yo quiero Por fin Puedo conseguir Esta Pokémon Canavero es raro Fíjate Mira lo que era Y por aquí No creo que haya Nada más Tiene pinta De A ver Uy chaval Que bueno Se no he peleado Ah mira Por aquí A lo mejor Hay algo Chacho Chacho Pues mira Había algo Especial X Me hace venir hasta aquí Para un especial X ¿En serio? Uh Pero esto es más interesante Tóxico Wow chaval Vale Pero ahora mismo Tóxico Lo tiene Ahora mismo Tóxico Hombre Socro Estaría interesante Socro Con la cuenta Que le trae Pero no sé No creo que pueda Aprender el Tóxico Oh si puede Claro Es que pone Todo Yo creo Con Si le quitamos Cuerpo pesado A lo mejor O cuerpo pesado Peso Donde jale Defensa férrea Y tóxico O sea Nos subimos La defensa férrea O sea Hacemos tóxico Nos subimos La defensa Y ya está O sea Si se nos complica Un combate De estos combates En los que Haces poco daño Solucionas rápido Y fácil Voy a pelear Con este Tío de aquí Que no No pudimos pelearlo Otra vez Un Pokémon Vale Rapidito Entonces Primero Primero Vale Vamos a probar Con fuerza Aquina Vale Ya La La Piedra Z Como que No le Hace Mucho Falta A Socro Si tal La normastal Meterle Porque ya No tiene Cuerpo pesado Vale Perfecto Combate Fácil Es que Estaría Genial A ver Estaría Genial 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 Por ahora Pero yo no había luchado Contra este Parece raro Que no haya luchado Contra este Tres Pokémon Tres Pokémon Tres Pokémon Tres Pokémon Un Pizotón Carrera Carrera Arrolladora Los ataques Estaban mucho mejor Al principio Pero porque había Había Más diferencia De la potencia O sea Ahora pasas De un A lo mejor 80 de potencia A un 100 de potencia Con este ataque Entonces La diferencia Es muy poca Creo No lo he vuelto A mirar No No Ya da Nada En el cima Me subo La defensa Bueno Ahora no lo puedo Mirar Es una pena No puedo mirar La potencia De un De un Carrera Arrolladora Usado Sobre un Pizotón Pero yo creo Que sigue siendo 100 Y no No me parece Debería subirse O sea Cuanto más fuerte Sea el ataque Original Pues más fuerte Tiene que ser El ataque Z Pero bueno Vibraba Es Normal No Normal No Perdón Tierra Tierra Algo Voy a Hacer Cambiar De pokémon De que Queda Fix Pero Fix De puña Nociva Y tijera X Es Principalmente Por subir De nivel Por leblear A Fix Un Puña Nociva Es físico Es físico O no Es físico Ahora vamos a Con tijera X Es que creo Que Experimenta Arena Para ser tipo Tierra El tipo Veneno Le va a quitar Poco El ataque El puña Nociva Le quita Poco Y tijera X Le puede Quitar Más Uff Ahí Está Perfecto Perfecto Fix Y ahora Debe De subir De nivel Ahí Ya Está Ahora Si Están Todos Al 40 Al final Solo quedaba Uno Pensé Que Misun No había Subido Al 40 Vale Y último Pokémon De este Tío Drifling 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 No usar a Capi Fácilmente Una puntada sombría Y fuera El picoteo ese Estaría bien Aprenderle otro ataque A Capi Estaría muy bien Aprenderle otro ataque A Capi Un psíquico Un psíquico Sería espectacular Poder aprenderle Un psíquico A Capi Pero no sé Si será capaz De Bueno Además que Capi Es físico Tendría que ser No Tendría que ser Otro ataque Vale chicos Yo creo que lo vamos a dar Por aquí Vamos a En el próximo capítulo Averigaremos Bien Que es lo que pasa aquí Tenemos que subir a la planta De arriba Y ahí Me imagino que habrá evento Así que Chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos pronto Adiós